Mujeres frailes y ascensoristas, aquí, recostada en mi porche, sueño un lago de chocolate caliente, salpico el aire con pepitas derretidas, meto los pies abrazados como el líquido amniótico y observo, observo a mujeres y a frailes que aman la bebida, que deslizan gozosos sus mojicones, que sonríen cerrados sus párpados de mariposa, mientras comparten ultrafrontera un sorbo efímero. Observo a mujeres y a frailes que dilatan la esfera, que espesan y curan el dolor a manchas, que cambian con espuma y sin burbujas, los alientos que anochecen con canela, las tardes amargas. Vio mujeres y a frailes que toman chocolate, que agarran el cetro quizás por un día, que sirven y se sirven, que también es buen intento, que reúnen fuerzas para regresar a casa, pero los escenarios cambian, también los asfaltos, y las mujeres salen, o pueden, todos los días. Aunque no es motivo, no, no es motivo, para abandonar la densidad templada y acogedora, para olvidar al amigo, al embajador, al fraile, para encerrar a Águeda en la ermita. Veo a mujeres, a frailes, a ascensoristas, sentados en sillas a igual altura, aspirando vainilla, poemas, notas, alimentados, enriquecidos, acostumbrados, clientes de una misma sustancia, o conocimiento, o bálsamo azteca que suaviza por dentro, o chocolate que iguala por fuera.